En este vídeo vamos a aprender a hacer este conjunto para bebé. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Y las piezas de patrón de las que se compone serían estas. Una vez que tenemos el patrón imprimido, vamos a recortarlo al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez que le tenemos recortado, lo primero que vamos a cortar es el culot. Doblamos el tejido con el derecho hacia el interior del ancho de la pieza que vamos a cortar. Y la colocamos justo en el doblez de la tela. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Seguidamente, vamos a volver a doblar otra vez la tela a la mitad y vamos a colocar la otra pieza del culot o de la braguita. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Una vez recortado el culot, vamos a cortar la blusa. Doblamos el plumeti al ancho de la pieza que vamos a contar. En este caso, la pieza de arriba y la manga. Que es la misma pieza para el delantero y la espalda. Y ahora vamos a repetir la misma acción. Volvemos a doblar el tejido a la mitad y colocamos justo en el doblez la pieza de la blusa y la manga. La pieza número 1 y la pieza número 2 la vamos a cortar dos veces doblez. Recortamos al filo del patrón. Son patrones terminados. Seguidamente, vamos a cortar la tira que lleva abajo la blusa, la que va rizada y esta pieza hay que colocarla igual, doble. Y serían dos veces. Cortamos la primera vez y ahora volvemos a doblar otra vez y cortamos la segunda vez. De plumeti también vamos a cortar la lazada que lleva el culot. Y ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es el culot. Encaramos derecho con derecho y nos fijamos que son dos piezas, una un poquito más grande que la otra, que sería una al delantero y otra a la espalda. Y vamos a coser los costados. Cosemos a un centímetro de costura. Primero un lado. Y luego cosemos el otro lado. Ahora le vamos a poner, remallamos, perdón, todo alrededor, el interior, la parte de arriba y la entrepierna. Y le vamos a colocar la goma. Nos vamos a marcar con un lapicero. Por la parte del revés, coma centímetro y medio. Nos indica el piquete, pero de todos modos lo vamos a ir marcando para que nos resulte más fácil. A la altura de la costura. Una vez que lo hemos marcado, marcamos los dos lados. También marcamos la parte de arriba de la cintura. En este caso a dos centímetros. Lleva también un piquete en el costado, pero para la parte del rededor, para que resulte más fácil, pues lo vamos a ir marcando por el revés. Y ahora vamos a partir a doblar la goma de la pierna y la vamos a sujetar a la mitad con un alfiler. Lo vamos a marcar. Medir la goma del muslo de la niña o del niño. Y lo vamos a adaptar al recorrido del tejido. Vamos a ir cosiendo la goma, estirándola y pasando un punto por encima. Y donde hemos marcado la mitad, bueno, el alfiler de la mitad de la goma, ponemos el costado, colocamos el costado. También podéis hacerlo con hilo de canilla. Y lo hacemos en las dos piernas, en un lado y en el otro. Ahora le vamos a poner la goma a la cintura. Marcamos la mitad de la braguita con un alfiler y la otra mitad igual. Y lo mismo vamos a hacer con la goma de la cintura. Marcamos primero la mitad con un alfiler. Y luego marcamos la cuarta parte con otro alfiler. Una vez que la hemos marcado, vamos a empezar a coser por el costado. Y vamos a ir haciendo coincidir los alfileres que nos hemos puesto. Y vamos cosiendo al mismo tiempo que estiramos la goma. Hacemos coincidir los alfileres para que la goma quede centrada y quede proporcionada. Y la vamos colocando por las marcas que nos hemos puesto, para que nos quede paralela al borde de la braguita. Cuando llegamos al final, procurar que monte una goma encima de la otra. Y rematáis. Ahora le vamos a hacer, o vamos a cerrar la parte de abajo de la braguita. Hacemos coincidir derecho con derecho y cosemos en recto para cerrar la parte de abajo. Cerramos a un centímetro de costura. Y esta costura ya la remallamos también, para terminar la braguita. Ahora le vamos a colocar unos lazos en los costados. Remallamos bien toda la tira alrededor. Y en uno de los lados le vamos a pasar un punto con la máquina para hacer un recogido. Un pequeño recogido para que quede el lazo más gracioso. Le fruncimos un poco y le colocamos justo en la costura. Le sujetáis con un despunte por encima. A ambos lados del culot o braguita. Ya tenemos nuestro culot o braguita terminada. Ahora vamos a hacer la blusa. Cogemos las dos piezas y encaramos derecho con derecho. Son iguales tanto el delantero como la espalda. Y vamos a coser primero un costado, a un centímetro de costura, y luego el otro costado. Ahora vamos a unir las dos piezas del volante de la parte del bajo. Cosemos primero un lado, igual con el derecho hacia el interior. Y ahora cosemos el otro extremo de las tiras. Le vamos a remallar los bajos o subhilar los bajos de la manga para colocarle la goma. Y a la altura que indica el piquete, que es a un centímetro y medio más o menos, le vamos a colocar una goma de extremo a extremo. Medirle la goma primero con el contorno del bracito del bebé y se la adaptamos al tejido, al mismo tiempo que vamos cosiendo. Hacemos lo mismo con las dos mangas. Una vez que le hemos puesto la goma a los bajos, vamos a cerrarla. Dejamos el derecho hacia el interior y cerramos la manga a un centímetro de costura. Una vez que hemos cerrado las dos, vamos a remallar o subhilar la costura de la manga. Como veis en el vídeo, lo mismo hacemos con los costados de la blusa y el bajo. Le damos la vuelta hacia el derecho y vamos a colocar las dos mangas. Hacemos coincidir la costura de la manga con la del costado y colocamos un alfiler. Y ahora colocamos un alfiler en el extremo, en la parte de arriba y otra en el otro lado. Las mangas no tienen ni un lado ni el otro, son iguales. En este caso, esta blusa es igual el delantero y la espalda y las mangas igual. Y vamos a cosarla a un centímetro de costura. Colocamos las dos mangas iguales. Ahora le vamos a poner la tira. La tira que lleva abajo en fruncida, el volante, le vamos a remallar tanto la costura interior como los dos lados del volante. Y le vamos a pasar un punto por la parte de arriba. Todo alrededor. Tiramos del hilo de la canilla para hacer el rizado. Y adaptamos el volante al bajo de la blusa. Hacemos coincidir la costura del volante con el costado de la blusa. Montamos a dos centímetros y dejamos el canto visto. En el otro lado hacemos lo mismo. Sujetamos, haciendo coincidir la costura del volante con el costado de la blusa. Y ponemos otro alfiler. Y ahora vamos repartiendo el frunce para colocar otro en el centro. Y ahora vamos a empezar a coser repartiendo el flojo para que quede igual por todos los lados. Levantamos, si queréis, el presatela con la aguja clavada. Y lo vamos moviendo con los dedos. Cuando cosemos, lo aplastamos para que no se enganche la pastilla con el rizado. Vamos repartiendo todo a lo largo del bajo. Fijaros como lo muevo yo con los dedos. Una vez que hemos puesto ya el volante a la blusa. Le vamos a colocar la goma a la parte del escote. Pero antes tenéis que haber remallado las sisas y la parte de arriba del escote. Y le vamos a marcar igual que hemos hecho con la braguita. Por la parte del revés, como a dos centímetros. Unas pequeñas marcas flojitas que no se vean. Para colocar la goma alrededor del escote. Os voy a poner medidas de gomas en el blog, pero también son un poco orientativas. Comprobarlas con las del bebé. Y ahora para poner la goma vamos a hallar las mitades. Colocamos el centro en las mangas y en el centro del escote de la blusa. Colocamos un alfiler. Una vez que nos hemos marcado las cuatro partes en el género, en la blusa, lo vamos a hacer en la goma. Marcamos la mitad de la goma. Doblamos otra vez a la mitad. Marcamos a la cuarta parte. Y una vez que hemos marcado la goma y la blusa, lo vamos a empezar a coser. Empezamos a coser por uno de los alfileres que nos hemos puesto. En el hombro. En la parte de arriba de la manga. Y vamos a ir cosiendo según vamos estirando la goma. Hacemos coincidir los alfileres que nos hemos puesto. Y la vamos colocando paralela al orillo de la blusa. Según vamos estirando, se va rizando solo el género. Si queréis hacerlo con hilo de canilla, que os resulte más fácil, también podéis hacerla. La blusa. Cuando llegamos al final, procurar que la goma quede montada. Y rematamos. Ya tenemos la blusita. Ahora le vamos a hacer un lacito a juego con el culop. Las piezas estas también están en el patrón. La pieza más grande la doblamos a la mitad. La cosemos dejando un hueco en el centro para poder darle la vuelta. Y ahora la abrimos como a la mitad, dejando la costura en la mitad de la pieza. Y rematamos primero un lado. Y luego el otro lado. Y ahora le damos la vuelta. La pieza más pequeña también la doblamos a la mitad, que sería la parte del centro. Y damos la vuelta a la parte más grande, sacando las esquinas con cuidado y planchándolas. Ahora una vez ya que le vamos a colocar, le tenemos que quedar planchaditas, tanto la parte más grande del lazo como la que cruza. Le damos un punto a la mitad del lazo. Y con la tira más alargada le vamos a cruzar. Y le rematamos por la parte de detrás. Y le dejáis bien rematado, con unas puntadas. Y le colocáis donde más os guste. Yo le he puesto la parte de arriba, justo en la costura de la manga. Y le sujetamos con unas puntadas. Esta sería nuestra blusita terminada. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser y hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.